De una vez más cumbia, compadre, Juana la Cubana 3, 4 Surfos Aguarrabin El Padichón Háganle una red a Juana Porque ya empezó a bailar Esa morena cubana No nos hagas pa' sudar Hay un terreno que es la pura sabrosura Mueve de negra que tocan de la mula Porque bailamos tú de reglas donde quieras Por esa gracia con que mueve las cadenas Aguarrabin Y baila como Juana la Cubana El ritmo que se tiene Está ruso como jugo de manzana Baila como Juana la Cubana Un paso pa' delante y un paso para atrás pero con ganas Baila como Juana la Cubana Para seguir el ritmo se tiene que mover igual que Juana Baila como Juana la Cubana Yo bailo a la Juana Me quedo hasta las seis de la mañana Baila como Juana la Cubana Baila como Juana la Cubana 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 la Cub Baila como Juana la cubana, el ritmo que se sienta sabroso como cubana alzana Baila como Juana la cubana, un paso para adelante y un paso para atrás pero con ganas Baila como Juana la cubana, para seguir el ritmo que se tiene que mover igual que Juana Baila como Juana la cubana, que todo era Juana, me quedo hasta las seis de la mañana Baila como Juana la cubana Juro Cortines y el campestre compadre Amor ¡Vaya como Juana la Cubana! ¡Ay, quedó Juana la Cubana! ¡Aplaudan que no canta un perro!